KeyBronz, hoy solo quiero deciros, gracias. KeyBronz, hazte con todo, como decidí, seremos mejor al fin, te enseño yo y tú a mí. KeyBronz, hazte con todo, hazte con todo, KeyBronz. ¿Qué pasa KeyBronz? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo KeyBronz? Pues en el día de hoy, bueno, vídeo de Pokémon GO, sí, 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 porque tiene que ver con Pokémon GO, claro. Básicamente KeyBronz, hoy os quiero dar las gracias. Y me diréis, ¿por qué KeyBronz? ¿Qué es lo que pasa hoy? Pues KeyBronz, hoy es mi cumpleaños, ¿vale? Hoy, día 26 de abril, es mi cumpleaños. No voy a decir cuántos tengo porque esto de cumplir 18 ahora, es que es demasiado. Bueno, dejémoslo. Básicamente KeyBronz, ayer, a las 12 y 40 de la noche, que me iba a dormir, pues, miré el móvil, ¿vale? Miré Twitter, como muchas noches hago, bueno, miro redes sociales y demás, contesto alguna que otra cosa, y veo que había como más de ciento y pico mensajes felicitándome el cumpleaños. Y pensé, guau, o sea, guau, más de ciento y pico de mensajes, y han pasado 40 minutos de tu hora en España, ¿vale? O sea, llevaba 40 minutos, que era mi cumpleaños, en España, ¿vale? Que no en otros países de Latinoamérica, que todavía no eran ni día 26. Y digo, esto se está desmadrando. Digo, ¿esto qué es? KeyBronz, esto es demasiado, demasiado, tío. Pues sí, KeyBronz, me he dado cuenta, ¿vale? Pensando, yéndome a dormir, que por cierto, tuve que dar tantas y tantas vueltas, porque es que estaba emocionado, de que esto se nos ha desmadrado, ¿vale? Somos 567.000 o más, más de 567.000 suscriptores, pero me he dado cuenta que de años atrás, ahora, las redes sociales, todo, o sea, vais en masa. Sois geniales. Hago un directo de cualquier juego que no sea Pokémon GO en Facebook y vais a tope. Pongo cualquier tweet que no sea noticia o cualquier cosa a tope de likes, a tope de retweets, a tope de... De verdad, gracias. Solo quiero deciros desde aquí, gracias por todos los que habéis felicitado, por los que no, por los que ni lo sabíais, a lo mejor me da igual. Gracias a todos, ¿vale? Como compensación a esta masa de gente que hemos creado, que aún no me lo creo, que es la Family Cabron, ¿vale? Quiero hacer un pedazo de sorteo en el canal. Es un poco precipitado, ¿vale? Desde ayer por la noche he creado vueltas a esta mañana que me he despertado y he dicho, Cabron, tienes que hacer algo, ¿vale? He hablado con los chicos de Choyos China y gracias a ellos podremos hacer un pedazo de sorteo, porque si lo hacía yo solo, pues no eran ni tantos ganadores, ¿vale? Ni tantas Pokémonedas. Vamos a hacer el sorteo en el canal de el mayor número de ganadores de la historia de este canal, ¿vale? El mayor número de ganadores. Vais a alucinar, ahora mismo os lo voy a decir todo, ¿vale? Y todos Pokémonedas, porque básicamente es lo que jugáis. Oye, si alguno en lugar de las Pokémonedas quiere invertirlo en pavos de Fortnite, oye, pues me da igual, ¿vale? Yo le daremos el dinero básicamente de lo que corresponda a su premio. Porque hay diferentes premios. Vamos a ir por pasos, Cabrons, que está bastante interesante. Básicamente, quiero daros este sorteazo a muchos ganadores por... Bueno, por daros las gracias, básicamente. Es que no sé cómo hacerlo. Si pudiera iría a casa de cada uno a dar un abrazo a cada uno de vosotros porque sois geniales. Entonces, Cabrons, me he dado cuenta de que esto se ha desmadrado, de que estamos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y yo aún no asumo todo lo que estamos haciendo. Y visto lo del cumpleaños, que por cierto, cuando me he despertado ya no habían ciento y pico mensajes que le he dado a todos corazón. No, 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 no. Es que he mirado Instagram, he mirado Facebook, he mirado Twitter y tenía como mil quinientos o más. O sea, es que me he perdido de gente que me había felicitado. Youtubers, no youtubers, de todo. Entonces he dicho, wow, Cabrons, esto se ha desmadrado. Vamos a hacer básicamente lo siguiente. Y es esto, Cabrons, que vais a ver aquí ahora mismo. Lluvia de Pokémonedas. ¿Vale? Tenemos un montón de premios para un montón de ganadores. Me diréis, ganar 100 Pokémonedas es muy poco. Sí, Cabrons, pero es que es la manera de meter ahí más ganadores. ¿Vale? 100 ganadores de 100 Pokémonedas. Bueno, menos es nada. Ya sé que son poquitas, pero bueno, ahí están, Cabrons. Tenemos 25 ganadores de 550 Pokémonedas. ¡Ojo! ¡Ojo! Que ahí ya 550. Oye, ya te puedes comprar una cajita ahí de oferta. 25 ganadores. 10 ganadores de 2.500 Pokémonedas. Esto ya, te puedes comprar la grande, la mediana y casi la pequeña a la vez de las ofertas. O sea que Cabrons, 10 ganadores de 2.500 Pokémonedas. ¡Brutal! ¿Vale? Y sí, lo estáis viendo bien. Sí, un ganador de 14.500 Pokémonedas. ¡Brutal! Quería que hubiera un ganador muy gordo, ¿vale? Para que, bueno, para que diga ¡Wow! 14.500 Pokémonedas. Es una locura. Es una locura, Quiloch. Pues quería que hubiera uno muy gordo y también que hubieran diferentes premios para que le pueda tocar a mucha más gente, ¿vale? Que no llegue solo a 10 ganadores de 1.200 Pokémonedas como suelo hacer, sino que fueran, pues mirad esto, exactamente 136 ganadores, ¿vale? Habrá muchos más ganadores, podremos repartir la lluvia de Pokémonedas a diferentes personas y estoy encantado. Y el ganador que se lleve las 14.500 Pokémonedas, oye, que me compre unas incubadoras para que no veas, ¿eh? No veas, madre de Dios, pedazo de premio. KeyBrons, gracias a los chicos de Chellos China, ya os digo, gracias a todos por las felicitaciones y por uniros a mí, ¿vale? En esta aventura, sobre todo KeyBrons, para participar, el link de la descripción tenéis un link en el cual hay dos cosas que son obligatorias, una es suscribirse al canal y la otra es una cosa de Chellos China, ¿vale? Que no me lo han dicho todavía, ¿vale? Lo que van a poner y después tenemos diferentes métodos para conseguir más puntos, ¿vale? Que son mis redes sociales, por ejemplo, seguidme en Twitter, seguidme en Instagram, seguidme en Facebook y, por ejemplo, cositas también de Chellos China que os darán más puntos y más posibilidades para ser uno de los ganadores. Pero simplemente con hacer las dos primeras, ¿vale? Ya está, os tenéis que logar con alguna de las métodos que hay para logar vuestra cuenta, saber que sois vosotros y poderos dar el premio a vosotros, ¿vale? Y después ir haciendo las diferentes cositas. Simplemente con las dos primeras ya participáis. Si queréis hacer más, más posibilidades de ser uno de los ganadores. KeyBronx, espero, no lo sé, espero que os guste la lluvia de Pokémonedas, ¿vale? Un like bien gordo, os agradece un montonazo hoy por esta lluvia de Pokémonedas, KeyBronx. Nos quería traer otra cosa diferente, tenía otro vídeo preparado para hoy, pero viéndolo visto, KeyBronx, os quería dar las gracias de esta manera y ojalá pudiera daros, aunque fuera una Pokémoneda cada uno de vosotros, esas 567.000 personas que hay en el canal, más de 567.000, claro que así. KeyBronx, like, comentar, estar suscritos, campanita y mucha suerte en puestos sorteos. Que seáis uno de los ganadores. ¡Vamos! KeyBron Gamer, baila conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!